ok amigos seguimos con la odysia sin duda alguna ha caído al lado oscuro sin embargo con él ha obtenido un gran poder que será lo que sucederá aquí en adelante lo veremos a continuación esto viene siendo el epílogo de este interesante volumen así que en la descripción en las etiquetas y en pantalla finalizar el vídeo encontrarán la playlist del siguiente volumen para que puedan seguir disfrutando el contenido de forma fácil y sencillar no dejen de utilizarlo y como siempre si les gusta mis vídeos apóyeme con su like y comparten el contenido ahora sí comencemos b4 epílogo el asesino despide a su amigo naoise y yo nos enfrentamos ahora que habíamos eliminado al demonio no había nadie que se interpusiera en nuestro camino tarde y día nos miraban desde una pequeña distancia con expresión preocupada no puedo creer en lo que te has convertido naoise naoise se río amargamente y me miró con una pizca de irritación que te compadeces de mí eso es parte de eso crees que todavía puedes vivir en la sociedad humana como eres cualquiera que sea capaz de darse cuenta verá el miasma que cubre tu cuerpo al igual que había personas que podían sentir el maná había quienes podían detectar el miasma el gobierno también estaba en alerta máxima por miasma por lo menos naoise ya no podría vivir como una noble miasma incluso hizo que los humanos normales se sintieran incómodos por lo que naoise no duraría mucho antes de ser condenado al ostracismo porque debería preocuparme por eso eso es algo trivial comparado con este poder estoy seguro de que vieron que me he vuelto más fuerte que cualquiera de ustedes puede ser pero eso tiene poco significado mientras empuñaba la espada la fuerza de combate de naoise probablemente era mayor que la mía pero aquí equivalía si peleamos de frente estaría en desventaja pero eso cambiaría en el segundo en que naoise no tuviera la espada incluso si tuviera la espada sería capaz de matar lo fácilmente siempre que mantuviera la distancia y podría correr si intentaba acercarse un ataque sorpresa desde un lugar oculto era todo lo que necesitaba el poder no era absoluto desde mi perspectiva fue una recompensa mínima por la que renunciar a tu humanidad está celoso de mí sé que en secreto siempre me has despreciado escondiste tu fuerza en la academia y te burlaste de mí cada vez que tenía una gran cabeza debo haber parecido ridículo a tus ojos ahora no quieres admitir que te he superado nunca he pensado eso te respetaba naoise pero ahora me pareces ridícula eres un hombre lamentable que está tratando de actuar duro con un poder prestado como te atreves naoise agarró su espada su comportamiento sugería que me mataría si continuaba hablándole a eso me refiero cuando digo que te ves absurdo eres demasiado fácil de provocar no negaré que te has vuelto más fuerte pero renunciaste a algo más importante abre tus ojos qué es lo que quieres hacer con este poder silencio una vez me pediste que te prestara mi fuerza para que pudiéramos cambiar este país podrido puedes cambiar la nación tal como eres ahora un solo individuo poderoso no puede lograr eso por sí solo no me digas que no entiendes eso tu antiguo yo pensaba en la fuerza como sólo una herramienta de muchas y buscabas aliados para hacer lo que no podías fuiste capaz de reunir talento porque tenías el encanto de conquistar a la gente lo vi como mucho más valioso que cualquier cosa que poseas ahora dije silencio naoise desenvainó su espada y me lanzó un golpe tarde y día corrieron a mi lado yo sin embargo sólo lo miré fijamente cómo supiste que iba a detener mi espada preguntó naoise porque no sentí ninguna intención asesina el ataque de naoise se había detenido justo enfrente de mi frente lo siento nunca quise hacer eso naoise envainó su arma y enterró su cara entre sus manos el miasma que habitaba en su cuerpo lo había vuelto impulsivo la gran dignidad de naoise nunca le habría permitido hacer tal cosa le ofrecí mi mano ven conmigo no puedo hacerte humano de nuevo pero al menos puedo enseñarte cómo ocultar tu miasma la energía ominosa que fluía de naoise parecía deformada e inestable parecía que no tenía control sobre eso estaba seguro de que podría ser comandado investigar de monquiller me había enseñado mucho sobre el miasma también había estudiado cómo ocultar el miasma observando a mina con mi ayuda naoise podría hacer lo mismo que el demonio serpiente y yo podría crear herramientas para ayudarlo incluso si naoise nunca volviera a ser humano podría ayudarlo a vivir en sociedad porque no me dijiste que podías hacer algo así a qué patético quería hacerme más fuerte para demostrar que soy superior a ti pero cuanto más te hablo más miserable me siento me voy hay algo que debo hacer a dónde vas no tengo obligación de decírtelo pero nos volveremos a encontrar me has abierto los ojos a lo que he hecho había dejado de pensar en ello e incluso había llegado a sentirme bien me trajiste de vuelta a la realidad pero te agradezco por eso naoise le dio la espalda cuando traté de hablarle de nuevo neban pasó junto a mí cuando te convertiste en un hombre tan inútil siempre has sido débil y estúpido pero nunca fuiste un tonto naoise volvió a mirarla parecía al borde de las lágrimas evidentemente las palabras de neban lo alcanzaron mucho más profundamente que las mías es así como me ves neban siempre no no importa no es demasiado tarde escuche lo que solo tiene que decir si rechaza su mano no tendrás a dónde ir eso era lo único que no quería escuchar con eso naoise se despidió incluso si intentara seguirlo no podría igualar su velocidad las capacidades físicas de naoise estaban al nivel del héroe una vez que naoise se perdió de vista neban dijo ese viejo amigo mío se ha graduado de idiota a imbécil desearía que al menos me hubiera dado las gracias antes de salir corriendo estoy seguro de que lo volveremos a ver parecía que tenía mucho en qué pensar respondí definitivamente volvería a aparecer la próxima vez que luchemos contra un demonio tal vez incluso podría ayudarnos a obtener información de mina neban asintió si estoy segura de que lo haremos me sorprendió ver que a naoise le gustas de esa manera comenté soy consciente de sus sentimientos me ha estado siguiendo desde que tengo memoria respondió neban con indiferencia no tienes la intención de darle una respuesta soy un romalungu y naoise es como un hermano menor para mí cuidarlo requiere tanto tiempo y esfuerzo que no puedo apartar los ojos de él ni por un segundo es un dolor tan grande me alivia ver que te gusta no te hagas una idea equivocada solté una risa tensa neban estaba genuinamente preocupado por naoise y ella lo amaba aunque no fuera en el sentido romántico de todos modos volvamos tenemos que escribir el informe de subyugación de demonios con esto tres demonios han sido derrotados a este ritmo parece que los exterminaremos a todos en poco tiempo dijo puede que tengas razón espero que los restantes no sean tan fuertes como liogel respondí liogel había sido ridículamente poderoso no quería volver a enfrentarme a algo como él tarde día vámonos a casa estoy empezando a extrañar a tuad jade decidí dejar la limpieza en jumbuya los subordinados de neban me di cuenta de que eran hábiles al verlos trabajar durante los últimos días estaba seguro de que manejarían bien la situación si les daba instrucciones sueltas si tenía personal talentoso necesitaba hacer uso de ellos si mi señor te haré tu comida tuad jade favorita cuando regresemos dijo tarde o eso suena genial exclamó día yo también te acompañaré necesito seguir adelante y presentarme a tus padres agregó neban todos se estaban comportando alegremente por mi bien con la esperanza de levantarme el ánimo después de la partida de mi amigo fue amable de ellas es por eso que quería asegurarme de apreciar a las chicas ahora cómo deberíamos llegar a casa estamos lejos de jumbuya y dudo que podamos alquilar un carruaje en el estado actual de la ciudad qué tal si volamos no hay razón para contenerse en este punto podríamos regresar a tuad jade en menos de medio día propuse día tarde y neban intercambiaron una mirada asintieron y respondieron juntas suena bien mi señor solo y así decidimos volar a casa sería un viaje largo así que elegí producir un ala delta el clima era agradable volar a través del agradable cielo azul parecía un buen momento para considerar a naoice y lo que vendría después bueno amigos con eso llegamos al final de este interesante capítulo sin embargo no desesperen ya que vamos con mucho más contenido les recuerdo que este es el epílogo de este interesante volumen número 4 vamos entonces a dar inicio al volumen número 5 motivo por el cual en pantalla les estará saliendo la nueva playlist que deben utilizar para seguir la secuencia de forma fácil y sencilla y así nada más que decir hasta luego kutobers